¡Jojo! ¡Las shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si no lo estás, te invito a que te quedes. Porque en esta ocasión vamos a estar viendo a esta nena. A la Mizukage. Ok, vamos a dejar de boludeces y vamos a ver este pedazo de ninja que está muy, 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 muy Mizukage. Un saludo para Kira que nos prestó la cuenta. Miren, yo les voy a ser sinceros. O sea, el baúl de Zenin es jugársela. O sea, es jugar con la suerte. Si ustedes están viendo este video y quieren gastar sus rollos desellados en el fucking baúl de Zenin. Miren, yo les digo que no gasten. O sea, si sos alguien que no es de recargar mucho o sos free to play, no gastes. Solo que te consideres con suerte. Solo que te consideres con suerte. Porque te vas a arrepentir si te ganas una O, ¿eh? Si te ganas este A, te vas a arrepentir. Este ninja viene, es un ninja normal en el baúl de los Kages. Sin embargo, en el baúl de los Zenin es el tercer ninja especial. O sea, hay solo tres ninjas especiales en el baúl de los Zenin. Que es Aoro, Chimaru, que es gran poronguis. Por más que sea bueno en arena. O sea, solo en arena es bueno. Y ahí al inicio, ¿eh? Porque después... Llega la gran siete, ¿eh? Se va, se va. Ahora, el punto es que ustedes tienen que entender que aquel baúl a mí no me gusta. O sea, me da miedo. O sea, es que aquel Naruto... Conseguir aquel Naruto es un sueño. Pero en fin, vamos a hablar de nuestra queridísima Mizukai. Pero mira, esta chiquita como muestra su piernita. Ella no anda con juguetes, ¿eh? Te escupe, te mata. Ok, ahora, el meta... Vamos a ver las habilidades. Vamos a ver las habilidades. Bueno, es elemento agua. La esotérica es instantánea. Provoca incendio a siete enemigos. Y... Es un daño... Provoca daño en área a siete enemigos. Provocando incendio. Ok. Provocando flote bajo al que nosotros seleccionamos. Su ataque básico provoca derribo y sellado de puntos. Ojo, 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 ¿eh? Tiene pasiva. Aumenta en 25%. El daño... Aumenta el daño... Un 25% del daño de los personajes masculinos. Después otra pasiva. Que yo creo que este es el plano. También tú... Sí, es el plano. Aumenta un 40% de ataque en ninjutsu. De los ninjas del elemento... De aire... Y de fuego. Muy bueno con filo. Y me inviento. Filo, perdón. Carmesí. Loli produce envenenamiento en cada dos personajes. Y su perseguir... Bueno, provoca... Y provoca inmovilización. Oh my god. Oh my god. O sea... Ahora se vienen estos ninjas que están... Miren. En su perseguir provoca inmovilización. En su básico provoca... Puntos de sellado. O sea... Sellados de... Sellados de los puntos... ¿Cómo está? O sea... Provoca... Sellado. O sea, te sella. No te deja tirar esotérica. Provoca incendio con su esotérica. Uy. Uy. Y bufea mucho. O sea, Pulpila Carmesí. Solo de la Mizuka... Mizuka... Musiquega. Musikage. Solo de la Mizukage. Va a recibir un 70. Pero ¿cómo andamos hoy? No sé, boludo. 65% solo de la Mizukage. Dios santo. Y de paso tenemos a Ñoño acá. Miren este Ñoñete. Que mete su clonete. Cototototot. Vamos a dejar que mete por último. Vamos a probar. Vamos a ver en acción. ¿Qué ocurre? Y les voy explicando cómo va esto del nuevo meta. El nuevo meta ahora. Todos los Kages. No. El Tuchikage, ¿no? Gracias por decirme... Creo que fue de Hidraedo. Creo que fue quien me dijo. Que le aumenta a 3. O sea... Dios. Aumenta el porcentaje. O sea, un 40% de todos los... De 3 elementos. O sea, de 3... Cada ninja tiene un elemento, ¿sí? ¿Ok? Miren. Nuestra Mizukage va a aumentar un 40% de todos los nichas. De viento y de fuego. Sin embargo... Y bueno, Darui de agua y trueno. Gara creo que era de tierra y viento. En fin. Todos tienen sus debidos... Debidos, debidos... ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, eh? Sus respectivos... Buffeos, ¿ok? Todos tienen 2. ¿Sí? Pero el Tuchikage aumenta a 3 elementos. Tierra, viento y no sé qué otro. ¿Ok? Después nos fijamos en eso. Pero lo que quiero decir es que con los planos instantáneos... Ustedes tienen que tomar en cuenta algo. Y es que el plano instantáneo no es una esotérica. No se puede cancelar así nomás. ¿Y cómo se cancela un plano instantáneo? Bueno, con otro plano. Puedes cancelarlo con un plano, por ejemplo, de Sasuke. Con un plano de... A ver... Con otro Kage que tenga su plano. O sea, su pasiva. ¿Pero qué ocurre? ¿Quién es que va a tirar por último su plano? Bueno. Yo no estoy seguro de esto. O sea, ojo, eh. Yo no estoy seguro. Pero creo que es así. No sé, no sé, no sé. Que va a tirar el plano el último que tenga más refino. O sea, el plano gana el que tira por último. ¿Ok? Eso está claro. Eso sí, ¿no? Luego de todo este desembole que tuve acá. Este desembole mental. Que se deshizo el nudo. ¿Ok? Los planos se van a activar. Y va a ganar el que se tire por último. ¿Ok? Entonces. El que tiene más refino siempre ataca primero en su ataque básico. En las esotéricas. ¿Qué ocurre? En el plano es distinto. Se va a tirar por último el que tenga más refino en todo el team en total. O sea, la suma de tu refino es mayor que la suma del refino del enemigo. Quiere decir que tu plano se va a tirar después que el del plano enemigo. Si es una pasiva, obviamente. No que sea una esotérica. Espero que haya dejado claro. Pero el punto acá era ver esta nena. Y quiere tirarse esotérica. Vamos a tirarse esotérica. Como vieron, no dura para siempre el plano. Vamos a ver cuántos turnos duran. Ay, pero mirala. Nos tira la bolita de fuego. Qué bandida. Bueno, mira. Esa. Nosotros que sabemos que Coteto tiene lag. Y alguna cosa nos comimos. Y esta composición es muy pesada. Porque este Akatsushi mete shield todo el tiempo. Mete su Gurut ahí. Y bueno, pega bastante. O sea, no pega una barbaridad. Pero pega bastante. Todo el tiempo metiendo shield. Creo que su esotérica escenaria también. Vamos a tirar alguna esotérica ahí para ver. Porque eso lo hablé. Es que solo me perdí. Quedé perdido en mi nube mental. A ver. Este agua en el perseguir sella. Esta nena sella. Creo que era sellado que provocaba, sí. Bueno, este está usando. Qué básico está usando. Ahora voy a fijar. El de dormir. O sea, WTF. El que provoca inmovilización. Ahí provocamos sello. O sea, es una composición con muy buen control del enemigo. Le haces un combo a dos. Y cagaron. No se van a mover. Y van a estar sellados. Muy buena esta composición, supongo. No sé si tiene combos. Pero ahora se viene el meta de los cages, señores. Y todo va a cambiar. Todo se va a poner peligroso. Todo se va a poner tenso. Todo se va a poner WTF. Vamos a meter la esotérica del ñoño. A ver qué tal sale. WTF. Al ataque. I am guru. Perdonen si fue muy confuso el video. Mira cómo larga la trompada, boludo. O sea, WTF. Qué animación. Jú, jú, jú. Ah, no. Esta esotérica ya conocemos. Esta es vieja. Pero mira ese mono, papá. Bueno, este video estuvo más fail de lo normal. O sea, me reperdí. Pero no importa. O sea, me gustan los que quedan así. Dale, boluda. Quiero tirarte esotérica. Esa pelota de fuego. Quiero verla. En action. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. El fuego. O sea, pura lava, loco. Te incendia y te mata. Qué vampireza. O sea, esta nena. Te hace mucho daño. Qué vampira. Mírala, mírala. Murió. Mira cómo muere solo. No murió. Toma. Inútil. Y bueno, me despido. Espero que les haya gustado. Un besito. Y si quieren que traiga formaciones. Bueno. Este video nada más que fue para intentar explicar lo de los planos. Que aparte que no estar seguro. Se los dije. Ok. Ok. Entonces, espero que les haya gustado. Esta Mizukage. Un saludete. Gracias, Akira, por prestarnos la cuenta. Y ver a Mizukage. Uno de los pocos kages que hay en el servidor 117 de momento. Ok. Bye, bye. 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 Gracias.